¿A dónde vamos? ¿A la casa? ¿Vámonos a la casa? Oye, yo estoy bien aburrida. Yo siempre estoy en la casa encerrada. Sácanos, queremos ver otra cosa. ¿Por eso a dónde? No sé, nos queremos divertir algo. Entiende, yo quiero estar en la casa. Nunca estoy en la casa. La estoy pagando, Dios, que es la pinche casa. Ni la conozco. El perro me tiró mordida el otro día. No, me conoce. Pues entonces nos vamos a la casa para que me ayudes a pintar la pared que te dije que está bien fea y a mover los muebles. Pues súbanse al carro, a ver ahorita dónde vamos. Y prefieren andar en la calle que hacer algo de que hacer en su casa. Ay, te traen, mira, por todas las entrecalles. Después de 40 minutos, ¿a dónde vamos? Pues estoy pensando. ¿Cómo ves? Y andamos cerca. ¿Vamos con mi mamá o qué? ¿Quién le dijo al marido que nos divierte ir a ver a su mamá? ¿O será payaso la señora? Ay, no, que de veras da hueva ir a visitarlas. ¿No tienen plática la señora? Ahí están mirando la televisión y tú, aunque quieras platicar, ¿cómo está? Bien. Qué bueno, oiga. Qué calor, ¿verdad? Se hace. Yo no tengo ni calor ni frío. Estoy muy bien. No, los zancudos, ¿verdad? ¿Cómo pican los mosquillos? A mí no me pican. ¿Qué platicas con una persona así? Oye. ¿Qué platicas con una persona así? ¿Cómo pican los mosquillos? Gracias por ver el video.